contra Hugo López-Gatell. A mí en lo particular me resulta repugnante que quieran politizar estas cosas. Se informó hasta con bombos y platillos en algunos medios de comunicación. La Fiscalía General de la República investigará a Hugo López-Gatell tras la orden de un juez de control. Está acusado de homicidio por omisión por las muertes durante la pandemia de COVID-19 en México. Yo cuando lo leí dije, ¿no será familiar de Lili Tellez, el juez que pidió esto? La verdad, simple y sencillamente increíble. Ya me imagino en Estados Unidos investigando a Fauci, el López-Gatell gringo. Qué cosas, querida Elisa, en un momento de mucho ruido político y además que no sorprende porque López-Gatell se ha convertido también en el centro de mucha mala vibra, de mucha mala fe, de mucha mala leche, pues, para decirlo claro. Sí, fíjate que yo lo que creo es que, o sea, mi lectura es que usaron y se ha estado, digamos, lucrando con el tema trágico de la pandemia para atacarlo, naturalmente porque él era, digamos, sigue siendo el encargado, digamos, del manejo de la pandemia. Pero detrás de esto, o sea, no digo que esto no sea importante, sino que a mí me parece que el tema es que a Hugo López-Gatell no le perdonan una cosa específicamente, que es el hecho de que, más allá de la pandemia, que no digo que no sea importante, se atrevió a enfrentar a los grandes intereses de los productores de comida chatarra y de refrescos y de todo esto. Este es uno de los grandes temas que de pronto, así a nivel general, como que se olvida un poco, pero son los grandes lobistas de estos intereses que también lo están atacando, porque, bueno, se ha avanzado bastante en México con respecto, bueno, a todo el tema de, por ejemplo, prohibir la venta de alimentos chatarra a los niños en las escuelas, el tema del etiquetado claro, en fin, una serie de iniciativas que van a ponerle freno a estas empresas que, bueno, se sirvieron con la cuchara grande y que, por cierto, son los causantes de una epidemia de obesidad y de enfermedades metabólicas en este país, que, por cierto, también van de la mano de, digamos, la afectación que hubo en términos de la pandemia. O sea, muchísima gente que no sabía que tenía estas comorbilidades o que las tenía y sencillamente en el momento en el que llegó este coronavirus y no había vacunas y demás, pues claro, claro que afectó y claro que fue muy duro, ¿no? Pero entonces a lo que voy con esto es que la demanda me parece que hay que leerla en ese sentido. Es ridícula, o sea, a mí me ofende muchísimo porque, vaya, si hay alguien capacitado en este país y que estaba pintado para el puesto, era y es Hugo López-Gatell. Y además que, bueno, tengo entendido, no estoy segura, pero quien está promoviendo la demanda es este abogado, este personaje tan, bueno, también muy oscuro, ¿no? Coello, ¿no? Coello Trejo. Que, bueno, ha estado ligado a los regímenes anteriores y demás, ¿no? Entonces, creo que está involucrado en la promoción de esta demanda. Entonces, bueno, hay que jalar el hilito a la madeja y darse cuenta quiénes son los intereses que están detrás de esto. Sí, te refieres a Javier Coello, el exabogado de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemes hoy en el bote. Este polémico abogado, quien busca ir tras el doctor López-Gatell argumentando que el manejo de la pandemia condujo a la muerte de miles de personas, esto derivado de la denuncia por parte de familiares de dos personas fallecidas por COVID-19. La Fiscalía, en primera instancia, había rechazado abrir la carpeta de investigación por considerar los hechos no constitutivos de delitos. Sin embargo, tras las presiones del abogado Coello, el Poder Judicial ordenó a la dependencia hacerlo. Y se trata del juez Ganter Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio sur, quien instruyó al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria. Dame tu opinión, mi querido Julián. Mira, voy a comenzar con una frase del abogado Javier Coello Trejo sobre el PRI, sobre el PRI dijo, hace algunos años. Lo del PRI fue una dictadura democrática. Imagínate nada más. Perdón, Julián, no lo vas a decir tú porque tú eres buena onda. Perdón, Elisa, tápate los oídos, pero con esa declaración, ya, por favor, a mandarlo a chingar a su madre. ¿Cómo que una dictadura democrática? No, pues nada más faltó que como Enrique Krause diga que anhela o extraña o suspira por poquito nada más, por la dictadura perfecta. No, no, perdón, perdón, Julián. Yo no había, no me había enterado de esta declaración, pero no hay más que apuntar de este personaje. Perdón, Julián, ahora sí te escucho. No, sí, no, es un cínico. Quise comenzar con eso como para mostrar quién es el abogado que está detrás. Y no es el abogado. El abogado, por supuesto, como un gángster, como es él, pues evidentemente está recibiendo el caso, está impulsándolo por parte de algún interés. Habría que ver, porque miran, a ver, si en este momento tratas de impulsar esto y haces la política, nos guste o no, ¿qué tema se estará tratando de callar? ¿Qué tema es el que está ahí espinoso y se está tratando de tapar con esta noticia? López-Gatell ya es un rockstar, básicamente, cuando estuvo en la presentación de un libro en la feria de libro en el Zócalo, no sé si la audiencia vio, si aquí en la mesa recuerdan, cuando estuvo con Paco Taibo, recibió un sinfín de aplausos, ¿no? Es alguien muy, 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 muy popular, que es muy fácil para la oposición pegarle a López-Gatell porque se ha convertido en el pararrayos. Evidentemente, frente a un presidente que es muy fuerte políticamente, mediáticamente, pues quien queda también como sobreexpuesto, pues es López-Gatell. En ese sentido, tratar de impulsar esta carpeta en contra de Gatell, pues me parece absurdo. No va a llegar a ningún lado, pero también vale la pena destacar que esto nos habla de lo podrido que está el Poder Judicial en México. A veces la oposición dice, es que en México hay autoritarismo, es que en México hay un hiperpresidencialismo. En un sistema presidencial o hiperpresidencial o autoritario, el Ejecutivo tendría el control también del Poder Judicial, y en México eso no sucede. El Poder Judicial sigue con esas prácticas corruptas del prismo más añejo, y en ese sentido, pues se prestan los jueces a participar y hacer este tipo de escándalos. También el juez que está impulsando esto es el juez que lleva el caso de Rosario Robles, y es un juez que le gusta también las cámaras, lo mediático. Entonces también vemos que hay un poco de todo en este caso, pero no va a llegar a ningún lado, que nadie se espante, pero también sí hay que arropar a López Gatell, porque ha hecho muy buen trabajo frente a las declaraciones de la dentista que decía que en este momento iban a estar saturados los hospitales, iba a haber infinidad de muertos, tocó madera, y estamos viendo que no sucede. Así estamos y tenemos, afortunadamente, a un responsable, un experto, de alguien muy serio manejando la pandemia en México. Oigan, y perdón por tirarles otra curva.